Lo que más nos preocupa es, obviamente, el tema de los despidos, pero además el cierre de los comercios. Vemos que se están cerrando todos los pequeños comercios, pequeños emprendimientos. Cuando hace un tiempo la gente trataba de instalarse de manera bien en el centro, alquilando locales, y cuando la gente empieza un poco a dejar de lado eso, las preocupaciones económicas a fin de mes lo sobrepasan, lo primero que hace es cierre el negocio, y después es muy difícil que vuelva a tratar de instalarse formalmente. Eso para nosotros es preocupante en lo que respecta al cierre de los comercios. Y esto cierre de comercios conlleva también, bueno, aparejados despidos. Sí, claro, por eso, ese otro problema que en este caso yo digo que no es el comercio el que ha salido primero a decirlo, sino que lo dice a nivel nacional, lo dice el gobernador de acá, también está preocupado. Este lo dice el centro empleado de comercio, que sostiene realmente la nómina real de la gente que se ha despedido. Y eso es preocupante por la gente que queda despedida y después evidentemente esa gente sale del circuito de consumo. Entonces entramos todos en una espiral descendente que hace que el consumo sea menor, los comercios se empiezan a preocupar, empiezan a tomar medidas de achique de personal, o no reponen a alguno que se va por jubilación o que se va por otro lado, no hay reposición. Y eso evidentemente es que genera una caída en los niveles de empleo. ¿Ven también un estancamiento en lo que es en el consumo? ¿Las ventas han bajado drásticamente? Y lo que me ha manifestado así es que hay una preocupación porque el nivel de facturación está descendiendo. Eso es preocupante porque, te vuelvo a lo mismo, a repetir, nos lleva a entrar en esa espiral de temor, de no saber qué hacer, de no encarar nuevas alternativas económicas, no encarar nuevos proyectos. Y nos vamos un poco quedando achicando y retroalimentamos esa espiral descendente. ¿Y por qué en la reducción de costos o el ajuste en un comercio ante esta situación, este contexto, por ahí dicen la breola de ajuste es el despido, el trabajador? No, no es que solamente es el despido. Lo primero que se trata de hacer es achicar por otro lado. O sea, para el comerciante es lo último que se toca el empleado porque después cuesta mucho tiempo formar a una persona para que vuelva a trabajar como uno quiere, como lo va formando. Eso es lo último que se toca porque es lo más difícil de suplantar. Y mientras tanto, el Congreso está tratando, ya sacó dictamen en el día de hoy, lo que es que no haya despidos, también aplicar la doble indemnización. ¿Cómo lo ven esto? No, eso también es un problema porque en definitiva cuando en estas situaciones difíciles, un proyecto de ley no hace más que alimentar la problemática que estamos inmersos. Bueno, si ellos dicen que hay que poner doble indemnización, quiere decir que para el futuro va a ser malo. Entonces, por ahí el comerciante lo que hace dice, bueno, mira, me achico ahora porque después me va a salir el doble. Entonces, me parece que hay que dar otro tipo de mensaje, hay que dar otro tipo de pautas claras qué es lo que va a pasar, por lo menos para que, bueno, si hay que sufrir un ajuste, se sufre un ajuste, pero no vamos a seguir con ajuste, más ajuste, más ajuste, porque evidentemente uno no hace ninguna proyección para el futuro de ampliación, de crecimiento, de tomar más empleo. Es bastante complicado, me parece que se está retroalimentando el miedo y no es bueno.